25 muertos a nivel nacional fue la cifra que entregó el fin de semana largo de acuerdo a las estimaciones entregadas por carabineros al cierre de lo que ya fue estos días que nos preparan ojo para otro fin de semana más largo el que será el 18 de septiembre en las últimas horas conversamos con representantes carabineros quienes desarrollaron el balance provincial de cómo viene la mano y fundamentalmente cómo ha sido la preparación y la responsabilidad con que los yuguesinos han tomado estas fechas si efectivamente tenemos que resaltar que este fin de semana pese a ser un fin de semana largo de cinco días no tuvimos víctimas fatales conforme a la estadística del año 2016 en igual fecha tuvimos dos muertos que lamentar así que se puede indicar que las campañas hechas por carabineros y por todas las organizaciones que tienen que ver con esta situación fueron acogidas por la comunidad hubo un gran desplazamiento de vehículos de personas en las 21 comunas pero bajamos tanto en el índice de víctimas fatales como en accidentes de tránsito propiamente tal en materia de infracciones hubo infracciones al tránsito como también personas que fueron sorprendidas conduciendo bajo los efectos del alcohol la cual fue puesta a disposición del órgano persecutor correspondiente bastante flujo vehicular hubo la ruta 5 sur tanto norte sur como sur a norte aumentando el flujo los días sábado durante la mañana y ayer durante todo el día pero el regreso de las personas fue sin novedad sí ahí van a ser mucho más días y también hay una variable exógena que hay que analizar que muchos escolares también van a estar con vacaciones entonces se va a dar el hecho que haya una semana completa más de días libres para la familia ya nosotros ya estamos planificando los servicios operativos para cumplir con nuestra misión institucional y poder operacionalizar los servicios el 18 de septiembre de este año como usted lo señala ya hemos tenido dos grupos que han tenido que se ido a rescatar a los nevados y el otro grupo fue al sector de la cueva de los pincheira ambos grupos no avisaron al carabineros el lugar de donde concurrían y el lugar y la fecha cuando iban a bajar lo cual produjo que estas personas debido a las condiciones climáticas se extraviaron y no pudiesen continuar con su planificación estamos invitando y recordando a todas las personas que avisen a la tenencia de las trancas el día que van a subir el horario y lo más importante que lo hagan con las tenías correspondientes porque el grupo del fin de semana andaban con ropa de calle normal y estaban totalmente expuestos a las condiciones climáticas de ese fin de semana en el frente mal tiempo que tuvimos muy bien vamos a conversar y está con nosotros en nuestro set les contamos que estamos haciendo todas las peripecias lo hemos dicho ya que tal le gustaba bienvenido a nuestro estudio nos hemos visto golpear un poco por los elementos antisociales que bueno nos han dejado a mal través pero no obstante con espíritu abierto a pulso sacando esta edición de informaciones bienvenido gracias a juan luis efectivamente tuvimos la mala noticia de lo que les pasó al canal 21 y solidarizar y días atrás hablamos sobre el tema de la seguridad y efectivamente algo que nadie está libre en este momento así es bueno vamos a un mediato con el tema ya se está esperando solamente las resoluciones que pueda adoptar el tribunal constitucional respecto a la ley del aborto en tres causales se le habla la ley del aborto prácticamente para algunos es no es cierto una ley que está siendo prácticamente dada a conocer de esa manera que le dicen despenalización de la causal del aborto en tres instancias cuál es la impresión yo lo hemos visto defender fuertemente nosotros estamos esperanzados los que creemos en la vida nuestra constitución consagra la vida desde el que está por nacer por lo tanto esperamos que el tribunal constitucional así lo ratifique sabemos que hay mucha presión por parte de todos los movimientos que han surgido en pos de que efectivamente exista el aborto libre en nuestro país porque al final las cosas hay que decirla como son aquí se encubre pero lo que se hace es abrir una gran puerta aprovechándose de situaciones que son puntuales coyunturales de la vida de algunas personas que lamentablemente tienen que pasar por procesos muy difíciles como es una violación o el tener un bebé que viene con alguna malformación pero desde mi punto de vista hay un aprovechamiento de esas circunstancias para finalmente tener un aborto libre como es en la mayoría de los países que ese es uno de los argumentos además que como en otros lados se hace nosotros también debemos hacerlo nosotros afortunadamente tenemos una constitución que consagra la vida del que está por nacer y en ese sentido estamos esperanzados que el tribunal constitucional no se deje presionar por estos movimientos inéditamente hay 135 organizaciones que van a exponer dentro del tribunal constitucional ahora el tribunal solamente escucha no hay una interacción ellos toman nota de lo que se está planteando y después finalmente debiese resolver y algunos pronostican que el viernes o la próxima semana estaría ya el tribunal manifestándose nosotros sí todos los análisis jurídicos indican que este un proyecto que va contra lo que establece la constitución y eso es para lo que fue creado el tribunal para que no de repente un congreso que esté con una mayoría para alguna tendencia determinada pueda llegar y hacer lo que se le viene en gana el tribunal constitucional varias veces ha revocado alguna algunos proyectos de ley precisamente porque van contra lo que establece la constitución bueno en la práctica que lo que espera gustamos san huesa que este fallo sea prohibida y no atentar contra ella aquí esta discusión en este minuto no es o a favor del aborto o en contra de la vida es que el tribunal constitucional falle de acuerdo a lo que establece nuestra constitución eso es esa es la función del tribunal constitucional no entra en el tema de fondo entra simplemente a definir si lo que el proyecto de ley que aprobó el congreso contrapone lo que está establecido en la constitución o no y base y lo que dice gustavo san huesa que dice gustavo san huesa yo siempre estaba a favor de la vida yo creo que el que está por nacer tiene derechos y es la sociedad la que tiene que defender esos derechos porque ellos no pueden defenderse en este minuto y ese rol tiene que cumplirlo a alguien y ese y desde mi punto de vista es el estado de chile el que tiene que salvaguardar y el que tiene que defender la vida de aquel que está por nacer yo siempre he pensado que la libertad de uno termina cuando comienza la del otro y aquí dentro del vientre de esa mujer hay una una vida que está esperando llegar a este mundo y en eso creo que el hombre no debe intervenir matando a esa persona que está por nacer porque eso es no es porque aquí se le da diferentes nombres para que como atomizar lo que se está haciendo y se está matando a una persona que aún no ha nacido pero que es dentro del vientre de una mujer es una persona la que va a estar bien muchísimas gracias a ustedes nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos de inmediato para seguir con la parte ya final de nuestro informativo su último detalle para la conmemoración del 20 de agosto este próximo día domingo en chiñán viejo el medio tramo se refirió a apretar la agenda de actividades que tendrá la mandataria en su visita a la provincia jovenes pintarán 120 metros de los pasillos del patio de naranjo sin iniciativa impulsada por el instituto de la juventud a nivel regional gendarme fue detenido por agresión a un ciudadano durante este fin de semana en el sector la victoria bien y ahora nos vamos con los datos del tiempo ya estando a disposición estoy viendo el monitor que me está indicando por acá en este momento su nubosidad parcial variando a nublado es el producto para las próximas horas aquí en la capital de la provincia de ñuble las temperaturas extremas son una mínima de 5 y una máxima de 16 grados para la jornada de este día jueves en la zona de concepción 6 y 13 grados también con condición climática igual a la capital de la provincia de ñuble en los ángeles las temperaturas varían entre 4 grados la mínima y 15 la máxima según el reporte de meteorología mientras que el levo 6 y 13 grados son el reporte que entrega para la jornada de este día miércoles en la ciudad parcial variando anulado el informe entregado por la dirección meteorológica de China cerramos esta presente edición muchas gracias por su sentencia ya vamos a estar muy pronto en la medida que podamos con nuestras energías retomando nuestras plataformas noticiosas y la habitualidad de nuestra programación queremos agradecer a ustedes mucho un esfuerzo durante todo este día festivo trabajando para que quede todo a punto y poder seguir compartiendo con ustedes la puesta en el aire de noticias festivas muchas gracias canal 21 con el alto auspicio de dental company coca cola presentó noticias 21 para su comodidad dental company ofrece servicios de atención dental general y especializada en nuestra moderna sede estratégicamente ubicada en una zona de fácil acceso avenida libertad 977 frente al colegio la purísima dental company llegó a chillán para ser felices a los pacientes para mejorar su sonrisa y su salud dental nos gusta atenderlos como si fuéramos nosotros mismos los que estuviéramos sentados en el sillón dental las fundas o coronas realizadas en forma convencional tienen una base metálica que en ocasiones oscurece la ansiedad del paciente ahora en dental company ofrecemos a nuestros pacientes las coronas libres de metal confeccionadas en circonio elaboradas mediante un sistema computarizado que garantiza un resultado altamente estético en forma tamaño color y naturalidad además todo acompañado de una máxima durabilidad consulta ya por nuestras nuevas coronas en circonio libres de metal en clínica dental company tenemos el financiamiento a su medida pago por abono a medida que se realiza su tratamiento tarjetas bancarias y casas comerciales presupuesto dental gratis visítenos y consulte ahora e inicie su tratamiento clínica dental company cambiamos vidas devolviendo sonrisas los dentistas me daban mucho miedo en cambio acá en dental company no sé algo tiene el sitio el ambiente que cuando te atienden no te das ni cuenta